Es lo que pasa cuando no te peinas y llevas encerrada en tu casa 10 días. ¡Vamos! De verdad, por favor, quedaros en vuestra casa. Si no os quedáis en vuestra casa, nunca vamos a salir de la cuarentena. Por favor, no os salgáis de casa, ni a ver a vuestros abuelos, ni a ver a vuestros padres, ni a ver a nadie, ni a ir a segundas residencias. Por favor, quedaos en casa, ir a comprar con las medidas de seguridad, poneros mascarilla, poneros guantes, lavaros las manos. Por favor, de verdad, de verdad os lo pido. Necesitamos salir de nuestra casa, pero necesitamos salir todos, así que cuanto antes acabe esto, mejor, por favor, quedaos en vuestra casa. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Basik y bienvenidos una vez más aquí al canal de Sexplace. Primero que todo, no olvides darle al botoncito ahí abajo que pone suscribirse para que esta familia sea creciendo. Y si te gusta lo que ves, no olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique mis vídeos. Venimos aquí a hablar sobre la doble estimulación, algo que es muy necesario en muchísimas personas con vagina por el siguiente motivo. Hay personas que efectivamente, simplemente con estimularles el clítoris no es suficiente, no llegan al orgasmo. Y hay personas, la mayoría de hecho, que tiene vagina, que si estimulas el punto G no llegas al orgasmo. Una y la otra no tienen por qué ser en contra, en plan de una persona que a lo mejor no puede llegar al orgasmo por estimulación del clítoris, tampoco puede llegar al orgasmo por la estimulación del punto G. Y la mayoría de esta gente que no puede llegar al orgasmo con una doble estimulación sí que llega. ¿Por qué? Porque estás estimulando todas las partes que tienen terminaciones nerviosas que están hechas en tu cuerpo para mandar señales de placer a tu cerebro. Entonces es como, bueno, venga, vale, sí, si insistes tanto, pues sí, mira, al final, toma, al orgasmo, venga, ah, chao. Con esto aparece este juguete de aquí. Sabéis que soy súper fan de los succionadores de clítoris. He de decir que hay muchísima gente que yo le he recomendado el succionador y me ha dicho, pues me ha gustado, pero tampoco ha sido para tanto. Y digo, ¿entonces eres una persona que te gusta más que te merecen? Sí, la verdad es que sí. Y entonces ha salido enseguida un juguete de este calibre, un juguete que tiene una estimulación doble. Y este es increíble. Estamos hablando de Zero Ball, de la serie de irresistible de Shots. Shots es una marca que ya hemos trabajado y ya hemos hablado de ella unas cuantas veces aquí en el canal. Es una marca muy guay, que además tiene un packaging precioso, como ya podemos comprobar, y tiene unos juguetes muy chulos, con unas ideas muy divertidas y muy útiles. Como veis el packaging, este también es de imán, que ya sabéis que yo tonta aquí por los imanes. Y bueno, nada, cuando tú abres el juguete, obviamente pues este ya está abierto, tienes aquí el cable para cargar y el juguetito por aquí. Aquí está el manual de instrucciones, que no lo vais a necesitar porque yo voy a hacer vuestras instrucciones. Vale, vamos a coger el juguete y vamos a empezar con las explicaciones de qué es esto, qué es esta maravilla, cómo funciona y qué puede hacer por vosotras. Los aspectos técnicos del juguete en sí es que es de Silicon America, tiene aquí los dos puntitos de carga que se cargan pues con el típico cargador que es imán y por el otro lado USB, y nada, lo dejas cargar toda la noche, la primera vez que te llegue y ya está. Otro de mandos lo tenéis aquí, que son dos botoncitos, uno que es para encender el vibrador y otro que es para encender el succionador. Si apretas para encender el juguete, lo que tienes que hacer es mantener pulsado el botón de vibrador y se enciende el juguetito y vibra esta parte de aquí arriba, la parte que se introduce dentro de la vagina. Y si apretas aquí, se enciende la parte del succionador de clítoris, efectivamente. Lo único que tenéis que hacer para subir la intensidad de alguna de las dos partes es darle a los botoncitos. Más vibración, le das un poquito aquí, madre de Dios. Más succión, le das un poquito aquí. Y... ¡Aaah! ¡Mananana! ¡Qué maravilla! Para apagar el juguete, tienes que apagarlo por partes diferentes. Primero apagas el succionador, manteniendo pulsado el botón del succionador y después mantienes pulsado el botón del vibrador y se apaga. Son como botones que controlan formas distintas y por lo tanto se encienden diferentemente, por lo tanto también está muy bien porque puedes utilizar, por ejemplo, la parte de la vibración sola, la parte de la succionadora sola, succionadora, del succionador solo, etc. ¿Cuáles son los beneficios de este juguete? A ver, lo mejor es esto, que es ultra, hiper, mega elástico y por lo tanto es muy cómodo de usar y muy cómodo de acomodártelo a la forma de tu vagina. Es muy, 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 muy gustoso el tacto, es de silicona médica, por lo tanto no tenéis que preocuparos y el succionador es súper potente, aunque he de decir que es más potente aún la parte de las vibraciones. ¿Cómo ponerte este juguete? Pues lo único que tienes que hacer es, si esto es tu vagina, imagínate que esto es el clítoris y esto es tu vagina, lo único que tienes que hacer es ponértelo aquí y tacata, pucupum, y acomodarte el succionador de clítoris a tu clítoris y dejar que esto actúe solo. Es 100% huerto de puff y por lo tanto significa que te lo puedes llevar a tu bañera y disfrutar de una doble estimulación en el agua y si lo habéis visto es bastante, bastante silencioso y es una de las cosas que más me gustan de este juguete. Ahora bien, la doble estimulación, aparte de que va a hacer que lleguéis sí o sí al orgasmo porque es muy potente y es una ayuda muy buena, también si lleváis este juguete, por ejemplo, podéis incluso tener la triple estimulación. ¿Cómo es esto así? Pues al mismo tiempo que lleváis este juguete, vuestra pareja puede estar estimulándoos pues la parte de atrás, el ano, otras partes erógenas que tengáis y demás. Este juguete está muy bien también para masturbaos con vuestra pareja y demás y eso es una cosa que siempre mola porque el jugar en general y no simplemente pensar en penetrar, penetrar es el mejor sexo de todos. Así que si queréis yo os recomendaría 100% que os hagáis con este juguete porque os va a ayudar muchísimo a las personas que necesitéis una doble estimulación para llegar al orgasmo y aparte es bastante, bastante, bastante genial si lo utilizáis en pareja. Es muy importante que conozcáis este tipo de juguetes, sobre todo por el tema de que os hablo. Hay muchísima gente que es incapaz de llegar al orgasmo con una solo estimulación y también es incapaz de llegar al orgasmo porque, a ver, realmente hay mil motivos por los que no puedes llegar al orgasmo porque te estás comiendo la cabeza, porque estás en una situación de estrés, porque tienes, no sé, mil cosas pero si realmente tú le pones toda tu fuerza de voluntad y quieres realmente correr al orgasmo lo que tienes que hacer primero es, obviamente, relajarte e intentar no pensar en ello y disfrutar de las sensaciones y segundo, comprarte un juguete vibrador porque te va a ayudar muchísimo porque las vibraciones ayudan muchísimo a llegar al orgasmo. Bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo si es así, no olvidéis de darme un like para que yo lo sepa solamente vais a tener por aquí el juguetito y por aquí arriba, por si queréis haceros con él no olvidéis visitarnos en todas nuestras redes sociales para disfrutar de las experiencias de Sexplace al completo y nos vemos como siempre, aquí, en un nuevo vídeo, en el canal de Sexplace Bye bye ¡Suscríbete!